¿Qué es el corazón de un científico? El cerebro registra un pico de actividad similar a la que se produce cuando recordamos vívidamente eventos memorables de nuestra vida. La conclusión fue que cuando llega el final, la vida podría pasar efectivamente ante nuestros ojos. La conclusión fue que cuando llegue el corazón de un científico, la vida podría pasar efectivamente ante nuestros ojos. El cumpleaños más fracaso del mundo. 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 Mi familia, mis hijas, mi marido, mis amigos, todo son mi vida. Sin ellos no existiría. Volvemos por muy poquito. Siempre sabe a poco. Yo creo que hay veces que no lo priorizamos, los que son importantes y por eso nos perdemos, que si hay momentos son mágicos. Estamos tan acelerados que no te das cuenta que la vida está pasando. La vida te va distanciando a veces o bueno, yo creo que al final es buscar el momento. Te hace querer replantearte justo esto, que es lo que quieres vivir, que el día de tu muerte a lo mejor en un momento vas a recordar. Seguro que va a hacer que cambie ciertas cosas. Que haya muchos recuerdos juntos. Es que al final eso es lo que te vas a llevar, es lo que queda. ¡Gracias!